Música Música Presentarme parte de mi hermano Aurelio Traje un ramito así como él me lo pidió así lo vengo a cumplir y a entregar a ustedes, a autoridades y al mayordomo para que vaya a servir al lugar donde está nuestro patrón y ese es el cumplimiento que vengo a hacer para entregar este ramo de flores, una velita para entregarles al mayordomo al patrón y el cumplimiento Muy buenos días a todos a toda la banda, todos los señores principales y aquí las autoridades de Santa María gracias a ellos que nos traen estas flores para nuestro santo patrón, estamos agradecidos con ellos que nos traen este regalo tan bonito que es la fiesta de nuestro pueblo estamos ahorita celebrando y eso es lo que nos da mucho gusto con las autoridades ellos nunca nos dejan solos siempre están con nosotros y eso es lo bonito que nosotros convivimos con ellos y esto hay que darle gracias a Dios a ellos a todo el pueblo de Santa María Asunción que todos ellos son las personas que están cercas con nosotros y nos acompañan en todos los momentos que estamos en lo bueno en lo malo en las fiestas siempre están presente con nosotros y estamos agradecidos de ellos y de parte de su hermano del señor Alcalde estamos contentos y le damos muchas gracias a todos ellos a toda la familia de Santa María Asunción trajeron este bonito regalo y hay que recibirlo con mucha fe con todo nuestro corazón así como ellos lo ofrecen creo que ellos vienen ofreciendo todo esto con todo su corazón de ellos aman a nuestro pueblo así como nosotros el de ellos y por eso muchísimas gracias no tenemos más palabras que decir este bonito regalo para el Santo Patrón que ellos traen estamos agradecidos con todos ellos y principalmente las autoridades de Santa María Asunción y muchísimas gracias también venimos a ofrecer este estas florecitas para nuestro señor San Mateo una velita también de parte de mi y de mi familia o sea que que más quisiéramos ofrecer yo creo yo creo este lo poquito que trajimos yo creo que es nuestra voluntad con el mayordomo y con todos ustedes como autoridades todos los presentes señores principales con el respeto les digo que sirvan de recibir esta frente que traemos de parte de mi y de mi familia por eso les hago saber para que reciban estas flores y esta vela para nuestro señor San Mateo esa es mi voluntad para todos para el señor mayordomo y con el carino les entrego esta ofrenda que les traemos muchísimas gracias señor agente ciudadano agente municipal y su familia ciudadano alcalde quien escucho que viene en representación de su hermano Aurelio Aurelio si así es estamos muy agradecidos todas las autoridades aquí presentes la gente municipal los principales todas las autoridades del pueblo y principalmente en mi calidad de mayordomo que estoy desempeñando el servicio de la fiesta de nuestro santo patrón les agradezco esa bondad que ustedes traen para nuestra imagen que se unen a la festividad de nuestro pueblo para poner en grande en grande a nuestro santo patrón para pedirle que de allá en donde se encuentre nos mande sus bendiciones principalmente a nuestras autoridades que en su función tan difícil que representan siempre requerimos de las bendiciones de nuestros santos patrones y mucho más cuando somos un pueblo hermano señor representante vaya un saludo para el señor abuelio en donde quiera que se encuentre que Dios lo bendiga y que nuestro santo patrón siempre lo proteja con su familia y proteja a nuestros hermanos también vecinos de nuestro pueblo de Santa María Asunción señor la gente municipal y su familia con mucho agradecimiento y gratitud recibimos el obsequio que ustedes traen porque sabemos que lo hacen con bondad que lo hacen con amor que lo hacen con creencia y que lo hacen con el fin de convivir con nosotros y poner en alto la festividad de nuestro santo patrón gracias a nombre de las autoridades municipales a nombre de los señores principales a nombre de todo el pueblo de San Mateo les agradezco por mi conducto toda esa bondad que ustedes traen y como no con mucho gusto recibimos y señor alcalde por favor haga llegar este saludo y este agradecimiento a su hermano el señor Agroelio quien estamos agradecidos que por su conducto también se acuerde de esta fecha tan importante para nosotros gracias nuevamente a ustedes por esa bondad y por ese honor de tenerlos con nosotros bienvenidos sean ustedes muchas gracias 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 ¡Gracias! 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 A nombre de la festividad de nuestro santo patrón, San Mateo Apóstol, que se conmemora este 20 y 21 de septiembre del 2012, de la mayordomía que encabeza el licenciado Patricio Dolores Sierra, y de los señores principales presentes, les damos la más cordial bienvenida a esta fiesta, como creyentes que somos los que estamos presentes en estos momentos. Sabemos de antemano que hoy nos llena de gusto, de placer, en honor a nuestro santo patrón. ¡Viva! ¡Viva este 20 de septiembre del 2012, en honor a nuestro santo patrón, San Mateo Apóstol! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la banda filarmónica que honrosamente nos honra con su presencia el día de hoy! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la autoridad municipal! ¡Viva! ¡Viva la mayordomía que encabeza el licenciado Patricio Dolores Sierra! ¡Viva! ¡Viva los señores principales! ¡Viva! Muchas gracias. ¡Viva! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Viva las autoridades y los principales! ¡Viva! ¡Gracias por ver! 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 21 de septiembre del 2012. Cada año se celebra esta fiesta en esta población y nosotros estamos contentos de estar aquí celebrando nuestra fiesta. Gracias a los señores principales, gracias a los mayordomos y las autoridades que nos acompañan en este día tan especial en este poblado de San Mateo de Libres y le damos gracias que están aquí con nosotros. Gracias a todos. 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 Gracias a todos.